Siento en mi corazón Una nostalgia Ya no hay alegrías en mi vida No hay alegrías, solo hay melancolía Melancolía, melancolía amor Vuelve una vez más a mi memoria Dulces recuerdos de amor Dulces recuerdos de amor Cuando eras mía Cuando eras mía Cuando eras mía Cuando eras mía Todo pudo ser de otra forma No tan cruel Pudiste evitar mis sufrimientos Sabrías que al partir Dejarías en mi corazón Miel va vacía Miel va vacía Miel va vacía Todo pudo ser de otra forma Pudiste evitar mis sufrimientos Sabías que al partir dejarías en mi corazón Mi alma vacía, mi alma vacía Mi alma vacía, mi alma vacía Mi alma vacía Mi alma vacía Gracias.